Este mundo ofrecía la juventud, en su juventud él reflexionó y se puso a pensar, ¿hacia dónde voy? ¿Qué es lo que quiero hacer con mi vida? ¿Qué quiero hacer en este mundo? ¿Qué me ha pedido Dios a mí que deba realizar? ¿Qué cambios? Entró en una reflexión profunda y se dio cuenta que su vida estaba vacía. Bueno, sabemos que nosotros como seres humanos necesitamos lo material, definitivamente. Hay que trabajar mucho para tener las cosas que necesitamos. Pero el mensaje de San Francisco de esta oportunidad es, no olvides de las cosas de Dios. No olvides de las cosas de Dios. Dios, el paciente de Cristo de nosotros, y a mí en nuestro corazón, es un paciente de la alma. Dios, el paciente de Cristo de nosotros, y a mí en nuestro corazón. Dios, el paciente de Cristo de nosotros, y a mí en nuestro corazón. Dios, el paciente de Cristo de nosotros, y a mí en nuestro corazón.